Hola, buen amigo de los canarios, hola, buen amigo de los timbrados. Hoy voy a enseñar un truco casero. Cómo poner a los machos con hierba, ponerlo en celos. Esto es ortiga recién cogida. Lo vemos, ¿verdad? La semilla esta. Esto se lo comen los pájaros silvestres muy bien. El truco, esto pincha y te pica mucho. El truco de esto es arrancarlo desde abajo. Cogerlo así, desde abajo, y no te pincha. No te pica. Ahora si lo tocas así, te pica, ¿eh? Es de cogerlo desde abajo hacia arriba. Primero, tenemos que coger las plantas y lavarlas. Tener un huertecito. Se lavan muy bien. Para quitarle la orticaria. Después le quitamos el agua sobrante. Tenemos ya la ortiga limpia. Y esta ortiga lo que hace es poner el macho muy encelado. Y esto es naturalmente, sin productos químicos, que también lo utilizo. De vez en cuando. Tenemos el macho ahí, pues le vamos a poner un poco de ortiga. Le dejamos la ortiga, el macho se lo comerá y se pondrá encelo. Y con eso, lo que hacemos es que es encelo. Lo veis, ya está ahí ya picoteando. Pues bueno, hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra, buen amigo de los timbrados.